Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación. En el capítulo de hoy vamos a ver algo un poquito diferente. La idea es probar un proyecto que nos va a permitir en GNU Linux correr aplicaciones Android de manera nativa. Si quieres apoyar al canal no te olvides de suscribirte en nuestro servidor de Discord o apoyarme en Patreon como lo hacen todas estas personas. Así que ahora sí, vamos al video. La idea de hoy es simple, es probar esta aplicación que se llama Unbox, que es Android Inebox, que permite correr aplicaciones de Android directamente en el sistema operativo GNU Linux. En teoría esto nos permite correr cualquier aplicación. En el FAC da a entender que hay algunas que por ahí pueden no andar y queremos probar específicamente si nuestras aplicaciones Flutter andan, obviamente. ya que sería un gran avance para poder probar aplicaciones para Android sin necesidad de depender del emulador, que suele ser un poco más lento, que consume más recursos y puede ser una alternativa para acelerar por ahí el proceso de desarrollo, al menos inicialmente, para los que usan Linux. Esto solo anda en Linux, no anda en Mac y no anda en Windows. Así que vamos a tratar de darle un intento para ver cómo se instala y después tratar de correr una aplicación Flutter simple a ver cómo reacciona. Vamos a ir a la página que es Unbox.io. Vamos a ir a la página de Get Started y básicamente, si nosotros tenemos el sistema Snap, tenemos la posibilidad de instalar esto de manera fácil. Si no, no estoy seguro cómo se instala. Lo primero que nos pide es ver si tenemos un par de módulos en el kernel, que obviamente yo no los tengo, así que tengo que ver cómo instalarlos primero. Tenemos un documento acá que nos explica cómo instalarlos y básicamente, en el caso de Ubuntu, es utilizar un repositorio externo PPA. Deberán ver en su distribución específicamente cómo se hace. Me parece que está muy orientado a Ubuntu la solución, pero seguramente se puede usar con otras. Ya lo dejo a su criterio, según lo que sea de su preferencia. Vamos a correr rápido estos comandos. Ok, y acá me dice que a partir de la 19.04 los paquetes están... Este PPA no hace falta. Eso pasa por no leer y copiar y pegar. Directamente debería poder instalar esto entonces. Este no existe. A ver, vamos a probar a hacer directamente el modpro. Por lo menos tira un error. Y este también tira un error, por lo tanto, esto calculo que se queda sin andar. ¿O no? Bueno, uno lo tenemos. El binder no anduvo. Ok, tengo acá algo... Ah, bien. Me está tirando error esta que es de la Droid, de la Webcam. Por algún motivo no me está cargando el binder. No estaría cargando este binder Linux. Pero tampoco nos dice cuál es el error. A ver. Hacemos un lsmod. Está cargado. Perfecto, pero por alguna razón no me está apareciendo la interfaz barra de barra bind. Bueno, ahora vamos a ver si aparece dentro de un ratito. Vamos a suponer y vamos a ver qué pasa si no, cómo poder solucionar que eso ande. Luego, para instalarlo, tenemos que usar el comando snap. Ponemos nuestra clave. Y esto debería dejarnos funcionando el paquete de Unbox. Esto puede demorar un cachito dependiendo la conectividad que tengan. Ahí terminó de instalar. Así hacemos un snap.info.unbox. Ahí podemos ver que está instalado. Y ya tenemos los comandos que podemos correr. Vamos a correr cuando Unbox. Y tiene un launch. Ah, es para ejecutar una aplicación específica. Nos da una aplicación instalada. Y ahí cuando la abrimos, ahí está iniciando como el sistema operativo de Android supuestamente. A nivel de CPU. Vemos que es bastante liviana. En el momento no está jugando. Está comiendo tanto CPU. Y ahí ya tenemos nuestra aplicación de Unbox corriendo. Lo tenemos como una ventana dentro de nuestro sistema operativo. Bueno. Y la cierro. No me sirve. La puedo maximizar. La puedo cambiar tamaño. Y estas son las aplicaciones que tenemos instaladas. Yo, por ejemplo, puedo abrir la... La de Settings. Me abré otra ventana. Y vean que acá tengo las Settings de Android. Se mueve bastante fluido dentro de todo. Puedo configurar todo lo que yo quiero de este sitio operativo Android. O me pongo este reloj. Tengo el cronómetro, etc. Lo que vamos a ver ahora es cómo poder utilizar esto desde Flutter. En teoría, si yo hago un ADB, que es el Android Debug Bridge. Y ejecuto el comando Devices. Ahí me detecta que tengo un emulator. Que debería ser este que está corriendo o Unbox. No tengo otro emulator corriendo, si no me equivoco. Estas son todas las ventanas que tengo abiertas. Por lo tanto, si yo trato de instalar una APK. Debería instalármelo dentro de Ando. Para probar eso, yo puedo hacer un Flutter Run. Primero vamos a hacer un Flutter Doctor. A ver si detecta el dispositivo. Debería, porque... Ahí me dice que tengo tres devices available. Y le pregunto cuáles son los devices. Vemos que me detecta mi Unbox. Que es este dispositivo mobile. Que está corriendo Android 7.1.1. Tengo el Linux nativo. Estoy en Flutter de Londen. Y los dos de Web Servers. Entonces, si yo hago un Flutter Run. Menos D. Le digo que quiero ejecutarlo sobre... Este emulador. Esto va a complicar la aplicación para... Android. Y vamos a ver... Si la instala y si la podemos ejecutar. Ahí vemos como se instaló... El APK. Se creó en el APK. Se instaló. E... E inmediatamente me hizo un Run. Por lo tanto, acá tengo mi ventana. Lo primero que noto es que tiene un poco de lag. No sé si debe ser por Flutter. Cuando muevo la ventana, vean que llega tarde el dibujo. Yo hago los memes con el reloj. No veo que pase. Vean que tengo mi ícono. Por lo tanto, si yo cierro la aplicación. Si cierro la aplicación, se me cortó todo. Me anda el botón. No me va a andar el zoom con la ruedita. No me anda porque como es mobile, está esperando que yo haga un zoom con los dos dedos. Pero puedo ir a ver... Ah, no, perdón. Sí, anda la ruedita. Y puedo hacer Tab para agregar las caritas. En este ejemplo. Ok, las coordenadas están medio rotas. Vean que pone los clics en cualquier lugar. Está llegando tarde el evento. Se llega tarde el evento. Está llegando como el clic desfasado. Vean que yo hice clic recién en esta gotita. Y cuando clique en otro lado, recién me ofrece ahí. En el punto anterior. No anda demasiado bien la aplicación. Espérate de acá. Eso que es una aplicación tonta. Puedo cambiarle de tamaño. Pero esta aplicación Android no se da cuenta hasta que no la muevo. Sin embargo, una vez que la muevo, sí se da cuenta. Ok, no, sí se da cuenta. Pero tarda. Bien, como pueden ver. No es perfecto. Pero permite correr aplicaciones Flutter. Con algunos problemas. Habrá que ver si los problemas son intrínsecos de Flutter o de Andbox. Voy a ver si puedo investigar más. Y le voy a dejar algo más en los comentarios. Pero sin duda es mucho más liviano en muchos aspectos que el emulador. Vean que el CPU está prácticamente planchado. 40% no es nada. El simulador suele consumir mucho más. Y en memoria seguramente también le da menos. Vamos a ver si podemos verlo. Rapidito. Vamos a Unbox. 600 MB de memoria. Así que bueno, gente. Cortito y al pie. Si les interesa. Si trabajan en Linux y les interesa probarlo. Cuéntenme cuál es su experiencia. Yo voy a seguir probando con aplicaciones un poco más grandes. Como puede ser la de cómo gasto. No es la idea con esto reemplazar Flutter for Desktop. Sino tener una alternativa. Que consuma menos recursos. Por lo menos al principio del desarrollo. Y que lo podamos usar para avanzar más rápido. O por ejemplo, si queremos correr pruebas automatizadas. Quizás correrlas acá adentro. Sea un poco más liviano que levantar un emulador completo. Para correr por ejemplo desde integración. Que es lo que se va a venir pronto en el canal. Así que eso es todo por hoy gente. Sin nada más que agregar. Me despido hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!